¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más de Creative Worship Sounds y ahora lo que les traigo es el patch de Solo I1 del disco de Miel San Marcos Pentecostés y el canto está en 128, ese es el tiempo y están en la tonalidad de Do. Entonces rápidamente aquí como pueden ver en lo que es el concierto de Main Stage, tengo un folder y el folder tiene dos patches. El primero es Intro y Verso y el segundo es Coro y el Puente. Entonces Intro y Verso en el primer patch, cuando la rueda de emulación está para abajo va a ser para la introducción, cuando la subimos hacia arriba es para el verso, ya sea tú puedes asignar un botón o algo para que se vaya el siguiente patch, como ustedes lo hagan y de ahí nos vamos al siguiente que es el coro y el mismo sonido de los coros va a ser el mismo sonido del puente, simplemente en el puente se van a tocar diferentes cosas y entonces lo que vamos a hacer es mostrarte el patch. Primero vamos a ver los sonidos y luego vamos a ver más o menos cómo es que se toca, ¿verdad? Entonces aquí en la introducción tenemos, como pueden ver, hay varios layers. Ahorita lo que nos vamos a enfocar es en las secciones, ¿verdad? Entonces aquí en la mano izquierda, en esta sección de este lado, tenemos Core Trigger, que son los de la introducción y tocando en Do. Son esos sonidos. Y aquí lo que es en la mano derecha, de este lado, en el centro no hay nada. No hay nada, como pueden ver, la rueda de modulación está para abajo, entonces no hay nada. Entonces aquí, de este lado, para arriba, es lo que son las campanas de la introducción, que es esto. Esos son los sonidos de la introducción. Si los tocamos juntos, la intro va algo así de esta manera. Ok, después de ahí va para lo que es el verso. Entonces terminando la intro, damos la rueda de modulación a 100% hasta arriba. Entonces lo que va a introducir ahora son unos pianos y unos pads, que es para el verso, ¿verdad? Entonces algo así. ¿Verdad? Desde ahí ya nos vamos a lo que es el coro, al siguiente patch. Entonces no importa la rueda de modulación donde esté, lo que nos vamos a ir es el coro. Bueno, entonces, aquí sí hay varios layers. Está el layer amarillo. De este lado tenemos el layer amarillo, que va a sonar algo así. Esos son los chord triggers de este lado. Aquí en la sección que es la naranja. Ahora, aquí simplemente los cambios que hagas acá de este lado, los haces de este lado. Entonces vas a hacer esto. Y aquí. Ok, la que sigue es el rojo. Aquí hay una parte que hace unos hits de acento, que hace esto. Y aquí haces. Verdad, durante esa parte del coro. Y aquí el layer blanco, esto es algo opcional. Creo que es algo que hace la guitarra eléctrica, pero yo se lo agregué por si no tienes guitarrista. O si quieres hacer algo, inventarte una melodía que no choque con la guitarra, puede ser algo. Entonces, yo lo que te voy a hacer es algo similar a lo que está haciendo la guitarra. Ya, si tú quieres cambiarlo o si no lo quieres tocar, es totalmente opcional. Y va algo así de esta manera. Esta es la parte que se hace para eso. Y ya si lo ponemos todos juntos, va a sonar algo así, como de esta manera. Entonces eso fue el coro. Ya después de ahí lo que viene es el puente. Y con los mismos sonidos, entonces vas a hacer aquí solamente de este lado, que es algo así. Igual tienes la opción de estos otros sonidos. Entonces, si tú quieres jugar mientras estás en el puente haciendo algo, puedes meter aquí algo para adornar un poquito. Verdad, eso ya es, como te digo, totalmente opcional. Hay una parte en el puente donde se sostienen las notas, entonces haces esto aquí. Algo así. No sé exactamente qué es lo que tocan, pero te estoy mostrándonos lo que es más o menos. Como les dije, muchachos, estos son los sonidos del canto. Solo hay uno de mil salmarcos del disco Pentecostés en vivo. Y entonces está en 128 en la tonalidad de DO. Igual como cualquier otro patch, puede ser transportado. Lo puedes mover de nota a otra nota. Tengo unos videos en mi canal donde puedes ver un tutorial de cómo es que se hace eso. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta que tengan la pueden dejar abajo en los comentarios. Y hasta la próxima. Que Dios les bendiga.